Hola, Lucio, ¿cómo te va? Gonzalo Tolesco para Hacesport. Te quería preguntar cuáles son las sensaciones con respecto a este clásico en la reserva. ¿Cómo vos lo sentís para el partido de mañana? Bueno, las sensaciones son muy buenas. Venimos de un triunfo contra estudiantes y estamos muy confiados. La verdad que la idea que nos pregonan es muy buena, así que estamos muy confiados y metidos en el partido para poder sacar un buen resultado. Para Ulisse Sicioli, Cristian Riquelme de la Red Rosario. Ulisse, ¿cómo te imaginás el partido? Hay un conocimiento de divisiones inferiores, él está a Perevia a primera, a la reserva, pero ¿cómo te lo imaginás? ¿Y qué virtudes has podido ver de Newell para neutralizarlas y los efectos que tiene para poder sacar provecho? Sí, bueno, yo creo que vamos a hacer un partido muy duro, como todos los clásicos, obvio, en inferiores ya es un partido trabado, pero bueno, ahí con las cosas que nos dice Pirulo, vamos a sacar el partido adelante y vamos a tratar de hacer nuestro juego. Esta pregunta es para los dos. Este encuentro tiene también una finalidad que es dar un mensaje de tranquilidad con toda la efervescencia que significa el clásico. ¿Cómo lo viven ustedes en el plantel? ¿Cómo se espera un partido así? Bueno, de nuestra parte lo vimos con mucha tranquilidad, siempre con la responsabilidad que conlleva este partido, la importancia que tiene para nuestra ciudad, pero siempre con tranquilidad y pensando que no es un partido más, pero es fútbol y llevamos ese mensaje de tranquilidad en el grupo. Ulises, Ariel Porcile para Radio Sí. ¿Cómo te sentís físicamente y cómo estás futbolísticamente para afrontar este partido? No, la verdad, físicamente estoy muy bien y futbolísticamente también. Ahí me viene muy bien jugar en reserva y la verdad que estoy muy bien por las dos partes. ¿Alguien más que quiere apuntar? Hola, chicos, buen día. Quiero preguntarles qué les parece o qué sensación tienen cuando se dice que el partido va a puerta cerrada, que la gente no podía ir a verlo, ni uno ni otro, ni los dos, como era antaño y fue siempre. ¿Qué les genera a ustedes que son tan jóvenes que no están acostumbrados a poder observar el último tiempo de esa escena? Sí, la verdad que por un lado es triste que no estén tus familiares, que por ahí es el partido que más esperan verte, pero bueno, es así, ahora tocó a puerta cerrada de vuelta, pero bueno, es una cosa del fútbol, así que hay que jugarlo igual. Sí, también, como dijo él, no es muy lindo no jugar con gente, pero es lo que toca y ya hace varios años que se viene así, así que lo tomamos con tranquilidad. Hacemos las últimas dos preguntas. Ulises, Francisco Outino para CESPORT, te saluda. Buen mediodía ante todo. Te quería preguntar cómo está el grupo que ha tenido posibilidades en los últimos partidos de subir a lo más alto de la tabla. Bueno, se dio que había caído River, ustedes no pudieron conseguir un triunfo. Te quería preguntar si por ahí piensan que este es un lindo condimento para el Clásico, ¿no? Para poder conseguir un triunfo y subir a lo más alto. Sí, la verdad que, bueno, el partido pasado tuvimos una derrota ahí, no pudimos sumarla a tres, pero bueno, la verdad que estamos muy confiados en este partido, estamos muy tranquilos también y creo que estamos para sacarlo adelante. Ulises, Lucio, acá, buenos días. La pregunta es más personal y va por ahí un poquito más allá del Clásico y tiene que ver, ¿qué prefieren ustedes? Si este formato de torneo, donde por ahí se juega los días viernes y entre semana, que también en la misma fecha les permite a ustedes, a lo mejor, meter un banco de suplentes en primera, o preferirían volver al sistema anterior donde se jugaba en los estadios principales con el público, pero bueno, esa chance por unas cuestiones físicas no la tendrían. Sí, sería muy lindo jugar antes que la primera porque ya te va dando el contacto con la gente, que eso no es un cambio muy bruto después cuando vas a la primera, pero también jugar antes hace que se puedan transmitir los partidos y la gente pueda ver más las reservas. ¿Ulises? Sí, como dijo él, también. Sería muy lindo jugar con gente ya, con casi el segundo tiempo, ya con el estadio lleno, pero bueno, jugar los viernes antes de la primera te da la posibilidad también de estar descansado, por así decirlo, para poder ir a un banco. Bien, les agradecemos. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una última pregunta antes de la foto final. Juan, ¿cómo se vive en la ciudad? No sé si tienen amigos hinchas del club rival en este caso que tratan de bufarlos, que les dicen algo sobre el partido. ¿Cómo viene siendo esta semana? No, sí, yo por ahí tengo amigos de Newell, pero sí, me tratan de cargar, pero nada, tranquilo, por ahora están tranquilos. Sí, se vive de una forma muy efervescente acá en la ciudad, pero con tranquilidad, siempre uno busca bajar un poco esos decibeles para el partido, pero siempre uno de los amigos nos carguen y eso está bueno también. Bien, y desde la liga profesional también la idea es un poco bajar esos niveles de efervescencia de los que hablan. Por eso los invitamos a pararse, a sacarse, a posar para las cámaras, sacarse una foto dándose la mano para bajar el mensaje que son rivales, no enemigos, que lo que pasa queda dentro de la cancha. Les agradecemos. Bien, sí, Marcelo Lamberti de Estadio 3 para Cadena 3 Rosario. Para los dos, ¿quién es el candidato y quién tiene la mayor obligación en este Clásico? ¿Arrancas o arranco? Arranco. Vamos. La obligación, primero, es un partido especial, lo sabemos y de parte de nosotros la intención va a ser ganar, porque está claro que somos locales, está claro que es un partido especial y, bueno, lo buscaremos con nuestras armas. Candidato, alguno aparece más candidato de nosotros, otros ellos, pero bueno, después en el partido hay circunstancias y hay que estar preparado para esas circunstancias. Y, como te dije antes, buscar la forma para que los tres puntos queden en casa. Sí, coincido en algo de lo que dijo. Creo que no hay candidatos en este tipo de partidos, no importa quién llega, cómo llega cada uno. Tal vez es ponerse el cassette, pero son partidos aparte, son partidos donde los dos queremos ganar, los dos equipos queremos ganar y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. De la parte de nuestro lado, nosotros venimos muy bien, con confianza sobre todo, porque creo que las cosas nos están saliendo y vamos a intentar que siga sucediendo. Para Lucas, te quería preguntar, porque jugaron el martes, aquí, Mancabrera para el ET8, te quería preguntar, porque jugaron el martes, ganaron, digo, ¿fue importante no solamente en lo anímico de ese partido y cómo están desde lo físico para un partido tan importante como va a ser el clásico? Sí, sí, importante fue porque es un partido de copa, teníamos esa necesidad de ganar de visitante, se ganó y después, como dijo antes también Fatura, es un partido especial, psicológicamente hay que recuperarse rápido, se prepara este partido, uno ya sabe las emociones que puede llegar a tener, que transcurre en la semana y bueno, saber que, como dije antes, hay circunstancias, a nosotros nos tocó jugar entre semana, pero bueno, lo sabíamos ya de antemano al jugar Copa Internacional y bueno, nos tocó en esta fecha y preparado, creo que el grupo está muy preparado para lo que viene. Para Fatura Brown, Fatu, ¿cómo llega central a este clásico? A uno le da la sensación desde afuera que llega, no sé si en el mejor momento por los resultados, por lo que se ve como plantel, pero sí que alcanzando el nivel máximo. Desde adentro, ¿ustedes sienten que es lo mismo, que llegan quizás de una mejor manera? Sí, no sé si en el nivel máximo, creo que todavía podemos seguir dando más, seguir mejorando. Fue importante estas dos victorias en el torneo, sobre todo ganar de visitante, que hacía mucho, no lo hacíamos. Y después de local, de la forma en que lo hicimos, que fue muy justo el partido que ganamos contra Gimnasia. La verdad que lo dije en la pregunta anterior, estamos bien, con mucha confianza y creo que es un lindo partido como para seguir estando ahí arriba. Nuestra idea en sí, más allá de que es importante, el clásico para la ciudad y todo, y sabemos lo que significa, pero nosotros necesitamos los tres puntos para seguir peleando en los puestos de arriba. Acá Javi Zinio de Zapping para los dos, de Radio 2. Les quería preguntar a cada uno desde su lugar, Lucas, si no me equivoco, vas a debutar en este tipo de partidos, si Fatu ya tiene experiencia, creo que vas a por el sexto. Me tratás de viejo. No, 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 viejo no, pero ya tenés experiencia. Si realmente, por ejemplo, Fatu, a esta altura de tu carrera, sigue siendo muy especial la semana, muy diferente al resto, y lo mismo para Lucas, si te estás encontrando con cosas que en otros partidos no te encontrás. Arranco ahora yo. Ahora arranco yo. Mirá, la verdad que en lo personal no lo vivo igual que los primeros partidos. Sí en la intensidad, en las ganas, en esa ansiedad de que llegue el partido y de jugarlo, pero la verdad que lo tomo con una tranquilidad y lo disfruto. Bueno, las semanas previas, o la semana previa, la verdad que disfruto la sensación que uno tiene en el cuerpo de la gente en la calle, lo que te pide. Me ha pasado también en los últimos dos clásicos que jugué, que lamentablemente fueron en pandemia y no hubo público, pero que iba disfrutando esa semana y creo que es lo mejor. Lo mejor que a uno le puede pasar es eso. Porque es lo lindo que tiene el fútbol, más allá de la presión que existe y que está y que seguramente influye en el rendimiento del partido, pero cuando uno lo toma con tranquilidad y puede llegar a disfrutar este tipo de partido, es lo mejor que a uno le puede pasar. Y aparte es algo que lo vive uno estando adentro. Bueno, gracias a Dios somos unos privilegiados, que tal vez el hincha común o normal no lo puede sentir, más allá de lo que es estar alentando a tu equipo y yendo a la cancha, pero vivirlo desde adentro es algo hermoso que no se puede transmitir con palabras, es sentirlo. Entonces, bueno, al ya tener varios clásicos, como dijiste, llega un momento que disfrutás eso y es hermoso. Creo que también más allá de, como vos decís, el debut en un clásico, yo personalmente disfrutando este momento, hoy me toca en una linda etapa de mi carrera, de mi vida. Realmente también el que te dice que no es especial, creo que miente también, porque es especial la semana, más allá de que hay que tomarlo con tranquilidad, pero sí coincido en disfrutar. Sabemos el folclore que hay dentro de la ciudad, entre nosotros, pero bueno, hasta ahí nomás, dentro de la cancha. y como dije antes, hay respeto, pero bueno, dentro de los 90 minutos, uno siempre quiere ganar y nosotros, como dije antes, buscaremos y también disfrutar el partido y el momento, porque después de un buen tiempo, también, que Ñuvel sea local con nuestra gente, es muy importante. Bien, estamos en vivo para Santa Fe Canal. Quería consultarles más sobre lo futbolístico, digo, es un partido de detalles, se sabe que es un partido especial, es una semana muy particular, esta tarde van a tener, obviamente, el banderazo, seguramente el domingo, Arroyo Seco, va a estar lleno de gente también, se vive con intensidad y diferente a otros partidos, pero digo, desde lo futbolístico, en el detalle, a quién hay que marcar, por dónde va a pasar la clave para poder doblegar al rival, empieza Nulz, sigue el central. No, es un buen equipo, es una realidad eso, no podemos marcar a un solo, pero más que pensando en lo que puede hacer el rival, creo que es muy importante lo que podemos hacer nosotros. Somos locales, tenemos esa linda obligación, esa linda responsabilidad, y bueno, con nuestro plan, con nuestras armas, buscaremos doblegar el planteo que requiere al rival. Coincido también, creo que ellos tienen un muy buen manejo de pelota, es lo que busca el entrenador, se caracteriza por eso, por cuidar el balón y tratar de ir progresando con posesión, entonces bueno, nosotros con nuestras armas, tratar de quitarle la pelota a ellos y hacer daño cuando atacamos. Tenemos eso, que muchas veces somos muy verticales y es lo que podemos llegar a hacer el fin de semana. Fatu, buen mediodía para ese esporte, habla Francisco Outino. Te quería preguntar, bueno, me imagino que después del triunfo ante gimnasia, fue todo felicidad en el vestuario, vos decías que esta semana se disfruta pleno, ahora cómo se maneja el nerviosismo, me imagino que ansiosos también los más chicos, ¿qué les ha dicho también el profe? Miguel, ¿no? No, no, es obvio que es una semana donde las emociones juegan, pero de parte de Miguel y sobre todo de lo más grande del plantel, bajamos ese mensaje, de estar tranquilo, de seguir entrenando de la misma forma y saber que es un partido importante, pero que no define nada, que el torneo va a seguir y hay que tomarlo con la responsabilidad que genera este partido, pero que tratemos de estar tranquilos, de disfrutar y de llegar de la mejor manera y creo que lo entienden, la mayoría de los chicos que estamos en el plantel ya han pasado por estos partidos, ya han jugado, lo han ganado, tal vez algunos lo han perdido, entonces, nada, saber que es lindo ganarlo y que seguramente vamos a ir en busca de eso, porque la sensación que genera ganar estos partidos es hermoso. Fatou, acá, Jonathan Escobar, quería preguntarle si siente también que es uno de los últimos clásicos para usted o hay Fatou para rato todavía. No, ya el segundo que me está diciendo viejo, yo no puedo creer. No, no, mirá, mi idea es jugar mínimo hasta los 40 y la verdad que me siento en una plenitud tremenda, me siento bien físicamente, me siento bien de la cabeza, como dije antes, disfruto estar más allá de los partidos, el día a día con mis compañeros, los entrenamientos, no lo sufro, que eso creo que es clave, de la segunda operación de la rodilla, la verdad que ya estoy excelente, así que nada, no tengo todavía en mente una fecha de retiro y seguramente va a faltar bastante. Lucas, Fatou, ¿cómo le va? Buen mediodía, estamos en vivo para 2 a 14 por el 3. ¿De qué momento o en qué momento empieza a jugarse el clásico? Porque muchos dicen la semana previa hay que ir paso a paso, otros dicen se empieza a jugar prácticamente cuando se sabe la fecha que se va a disputar el clásico, ¿en qué momento creen que ya se empieza a jugar o que se está jugando el clásico? Seguramente el fixture lo primero que hacer es mirar dónde está el clásico, eso está claro. Pero bueno, hoy nosotros tuvimos un partido de copa como dije antes y ya después del partido de copa nosotros estábamos mentalizados en que el domingo es el partido, está clarísimo eso. Como dije antes, es especial, pero bueno, teníamos otro compromiso, teníamos que asumirlo y bueno, en este caso ya de ayer ya estábamos metidos. Y eso depende cada persona, si le preguntás al hincha seguramente desde que sale el fixture y otros desde un par de semanas antes de la fecha, ¿no? en lo personal estoy tranquilo y seguramente en estos próximos días empezaré a tener esa sensación, pero por ahora no, por ahora estoy muy tranquilo y disfrutando. No sé, creo que la salida del bondi del bus desde Arroyo hasta Rosario, eso es hermoso con toda la gente en la autopista y la gente festejando, disfrutando, alentando y dándonos esa energía, creo que ahí yo en donde empiezo a tener esa sensación en el cuerpo y a mentalizarme pura y exclusivamente en lo que va a ser los 90 minutos que vienen después, en lo personal, depende de cada uno y de las experiencias de cada uno. Fato, Lucas, acá quiero preguntarles más allá de ser que los emparentan el hecho de haber tenido una primera experiencia en las instituciones, Lucas en Newells, Fato en Central, los dos hicieron mucha fuerza, Fato en tu caso puntual por volver, Lucas en un contrato largo también, hoy están sentados en la pérdida de un clásico, ¿qué es lo que les sugiere un Central y Newells a ustedes en este retorno, en esta búsqueda también de revanchas? Mirá, para mí es el clásico más apasionante del fútbol, pero del planeta, yo lo vivo de esa manera, es una ciudad donde se divide, donde es raro ver rosarinos que sean de otro equipo, o son de uno o son del otro, y la verdad que eso es hermoso, y lo vivo con la responsabilidad que se tiene que vivir, con el profesionalismo que conlleva eso, y la verdad que nada, es hermoso poder estar dentro de un campo de juego en estos partidos y bueno, después representar al club sentado acá, la verdad que es un privilegiado. Fatú, no, te iba a decir, coincido, es una hermosa responsabilidad, desde chico uno quiere jugar esta clase de partidos, como dije antes, hoy se da a esta edad, disfrutándolo, con familia, con amigos, y bueno, ayudar a los chicos que por ahí es el primero, acompañar a los que ya tienen y aportar desde el lugar donde me toque, tanto se hace en los chicos, en los grandes, en el club, dentro del club, lo mejor y disfrutarlo, creo que eso es lo principal, disfrutarlo. Fatú, ¿cuán es importante la figura de Miguel Ángel Russo para este partido? Y Lucas, igual, ¿cuán es importante la figura de Gabriel Géince para este cotejo? Y de Miguel creo ya se lo conoce, se sabe, se sabe la trayectoria como entrenador que tiene y la espalda que tiene en el club, es una persona que conoce la institución, que sabe de estos partidos, que ha estado bastante en el banco dirigiendo este tipo de encuentros y él solamente brinda su experiencia sabiendo que cada partido es diferente pero que en general lo importante es conseguir los tres puntos y ganar. Entonces, él sobre todo lo que brinda y lo que transmite es tranquilidad. Ya digo, por la experiencia que él tiene que es basta, ¿no? así que es clave para este tipo de partido y sobre todo para el momento de la institución donde hubo un cambio de dirigencia y es una persona que ayuda a acomodar todo. Y Gabriel, bueno, lo que es el plantel es muy importante para nosotros, es un técnico de más allá, creo que es su primera experiencia para jugar un clásico desde el banco, ya tiene experiencia como jugador, lo ha vivido, seguramente le tocó ganar o le tocó perder, pero no ha demostrado estos días de qué está hecho, lo humano que es y lo importante que es para él también en este partido. así que saber que él confía en nosotros, saber que él va a hacer todo lo posible para que nosotros lleguemos de la mejor manera y seguramente nosotros responderle dentro de la cancha. hacemos las últimas dos preguntas. Bien, buenas tardes, preguntas para ambos. Bueno, ha pasado casi desapercibida la designación del árbitro a diferencia de otras ediciones, lo cual es muy saludable para el clásico, pero bueno, es un clásico con VAR, este sistema que se ha implementado desde hace un tiempo a diferencia de otros que han sido quizás polémicos con algunos fallos y algunas jugadas que han definido el rumbo del resultado. ¿Cómo juega esta situación en la cabeza de ustedes como encargados del arco y del área? ¿Se condiciona al compañero? ¿El VAR da garantías? ¿Van tranquilos que hay cámaras que el árbitro lo puede revisar porque son partidos límites donde a veces el margen se acota bastante? ¿Cómo juega eso en la cabeza del arquero y quizás en los defensores ahí donde conviven en el área? En lo personal no me modifica ni el árbitro ni quien esté en el VAR. Confío plenamente en los árbitros del fútbol argentino y que van a tratar de hacer las cosas bien. Después puede tener errores como cualquiera pero todo que sea honestamente entonces no me detengo a pensar en eso. Sí, sí, lo mismo. Después cuando estás en el partido en un clásico dentro del área ni te acordás que hay VAR nosotros tratamos de que como dijo Fatu de que sea honesto se puede equivocar sí pero bueno sabemos que está que puede haber errores y bueno espero que lo que menos se hable es el árbitro. a Fatu Brown acá teniendo en cuenta acá está escondido sí no quiero que me vean teniendo en cuenta que es uno de tus últimos clásicos no mentira mentira era para ponerte en clima ¿por qué ¿por qué te parece que lo pueden ganar el partido? ¿cuál es el arma más importante que tiene el central para quedarse con el clásico? ¿el arma más importante? no, creo que en general el equipo viene muy bien y el poder ofensivo que estamos teniendo es clave y aparte es lo que te hace ganar los partidos si la pelota entra en el arco rival seguramente vas a tener más chance de ganar así que ojalá que se pueda se pueda dar se pueda seguir estirando la racha y que estemos todos contentos voy a hacer la última pregunta en este caso voy a citar el ejemplo en el día que Argentina quedó primero en el ranking FIFA como la mejor selección me acuerdo que alguna vez Dibu contaba que pedía que le pateen como podía llegar a patear Mbappé en la final en algún penal o algo a ustedes a los dos como arqueros les pregunto entrenan esas cosas le piden a algún compañero que le patee como puede llegar a patear algún delantero rival o al revés le dan algún consejo a un compañero delantero para que le diga mirá no sé yo estuve viendo a Fato en el caso de Lucas o estuve viendo a Lucas pateale acá eso se habla con los delanteros y siempre hay algo hay algo de parte de los dos tanto te preguntan hay vuelta entre los jugadores creo que es importante siempre conocer contra quien jugás ya sea rival nombre propio o equipo siempre hay que tener algo de información y siempre hay algo no sé si tan marcado pero siempre siempre algo hay sí eso está y no solamente en este tipo de partidos sino en todos los partidos todo lo que sirva para ayudar y para achicar el margen de error o sacar beneficio en alguna jugada y uno pueda ayudar en eso está bien les agradecemos muchísimas gracias les pedimos que se levante por favor hacemos una foto dándose la mano para ir para las cámaras como decíamos antes para bajar el mensaje que son rivales no enemigos que quedan en la cancha le agradecemos a Fatu le agradecemos a Lucas a Ulises a Lucio le agradecemos a Juan y a Aquiles también prensa de los clubes y los invitamos como decíamos antes a suscribirse a LPF Play y sobre todo a disfrutar el clásico rosarino muchas gracias